UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Presidenta Michelle Bachelet visita las comunas de Cunco y Saavedra. En la UFRO lanzan primer magíster en administración de empresas. Las tendencias en internet nos trae al expresidente Piñera y un mensaje con alusión a la Araucanía. ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a esta última edición informativa de la semana. Hasta la comuna de Cunco y Saavedra, luego, o llegó, digo, este viernes, la presidenta Michelle Bachelet, en la primera comuna. La mandataria visitó obras en vivienda y el hospital que se construye en el lugar. Su visita no estuvo exenta de críticas. La tercera visita en poco más de un mes y la primera del año 2017, realizó la presidenta Michelle Bachelet a la Araucanía. Con extremas medidas de seguridad, la mandataria pudo conocer los avances en materia de vivienda en la comuna de Cunco y posteriormente realizó una visita inspectiva a las obras del hospital Eduardo González, que tiene un 50% de avance en su obra gruesa y que una vez finalizadas, beneficiará a 25.000 personas, tanto en Cunco como de Melipeuco. Yo creo que estamos frente a una obra que no solo representa, yo creo que una de las más grandes obras que ha visto Cunco, construir en su historia, en términos de infraestructura, sino también una infraestructura que va a permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, evitando traslados a Temuco para hacerse exámenes o que ha sido radiológicos o de laboratorio, no es verdad. Esta comuna salía, era el patio trasero de otras comunas que crecían y no había mano de obra. Hoy día, le damos gracias a Dios, tenemos un hospital con 240 personas que trabajan aquí, tres poblaciones que se están construyendo con 300 personas. La presidenta destacó el estado de avance de las obras e inversión de 16.000 millones de pesos en esta obra que se espera esté terminada a fines del 2017. No importa lo lejos que se encuentren del centro de las ciudades principales de sus regiones, nuestra determinación es que el Estado debe estar presente, construyendo e impulsando los proyectos que son importantes para las personas y su bienestar, y el alcalde lo decía, que sentían que Cunco estaba como abandonadito, y ahora que ha ido avanzando con todos los proyectos que se están llevando adelante. La visita de la mandataria generó críticas de los gremios y parlamentarios de oposición, quienes incluso señalaron que su venida se debe al inserto de la Sofofa, señalando que en la región no existe Estado de Derecho. La fecha del desayuno con los alcaldes, cuando invitamos a todos los alcaldes de Chile, esa es la razón, voy a visitar dos obras que son muy importantes para la Comuna de Cunco, porque Chile no es solo Santiago. Y no tiene una sola palabra de aliento a las víctimas de la violencia. No hay ni una referencia respecto a si es que existe Estado de Derecho o no. Y si ella dice que existe Estado de Derecho, bueno, que vaya a los lugares donde hay problemáticas, que visite la escuela de Cherquenco, que vaya a Arcilla, que vaya a Coyipulli. Esta es una visita que simplemente no tiene carne. La región tiene un problema y la presidenta no se está haciendo cargo del problema. Yo no sé qué hace el diputado francamente acá, yo creo que es una odiosidad. Yo creo que la actitud del diputado de venir acá solo a criticar, francamente, es algo que yo no había visto. Yo creo que aquí el jefe de este señor, no es el presidente Piñera, es el que tiene que hacerse cargo. Yo creo que estas actitudes son las que crispan el ambiente, son las que tensionan las relaciones. Y una falta de respeto. Yo creo que esto es semejante a la hostilidad de algunos parlamentarios que tiempo atrás fueron a ver a la presidenta cuando estaba en su descanso en Arancha. Yo creo que esto es lo mismo. La presidenta finalmente se dirigió hasta la comuna de Saavedra, donde inauguró una biblioteca, retornando posteriormente a la capital del país. En otro plano, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales inició su área de postgrado con magíster en Administración de Empresas. El periodo de matrículas para el MBA finalizará a fines del mes de mayo, mientras que las clases comenzarán durante el segundo semestre. Con el magíster en Administración de Empresas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera comienza su área de postgrado, apuntando al desarrollo de los profesionales de la Araucanía para de esta forma mejorar la calidad de las empresas con y sin fines de lucro de la región. La Universidad de la Frontera, en su rol estatal y público, espera hacer un aporte en el área de la gestión organizacional para apoyar el desarrollo de profesionales que van a ser responsables del crecimiento del país y de la región en particular. Plan de estudio que considera tres aspectos fundamentales para el desarrollo profesional, lo que permitirá el crecimiento laboral de las personas que realicen el MBA de la Universidad de la Frontera. El plan de estudios del magíster está estructurado basado en tres ejes fundamentales. El primero es una primera parte, una sólida parte en conocimientos de alta gestión. El segundo es una parte que hace énfasis en las habilidades directivas que requiere un ejecutivo moderno para sacar adelante desafíos de alta gestión. Y por último, que es un elemento muy diferenciador del programa, es una última parte de innovación para la competitividad. El periodo de matrícula finalizará a fines del mes de mayo y el magíster está enfocado a todo tipo de profesionales, los que podrán tener una fase de nivelación durante el mes de junio, comenzando las clases de manera oficial durante el mes de septiembre. Y en el Parque Estadio Germán Becker se realizó la ceremonia de clausura del segundo simposio internacional de esculturas que contó con la participación de ocho países provenientes de distintos continentes quienes mostraron lo mejor de su arte para dejar un legado en la región. Durante ocho días, estos escultores provenientes de diversas latitudes del mundo trabajaron sin censar en producir estas verdaderas obras de arte con alto contenido regional que dejaron un legado enmarcado en el segundo simposio internacional de esculturas desarrollado en el Parque Estadio de la capital regional. Es el segundo simposio de escultura que se organizó en conjunto con la Corporación Cultural y la Municipalidad de Temuco. Estamos muy contentos de la segunda versión, hemos crecido mucho. Estamos hablando de ocho países representados acá, incluidos Costa Rica, México, Argentina, Alemania, Suiza, Colombia, Ecuador. Escultores los cuales aplicaron diferentes técnicas en sus figuras para destacar sobre los otros participantes en un simposio que estuvo marcado por el buen nivel de las estatuas en una actividad que tuvo dos ganadores, entre ellos un chileno oriundo de la comuna de Teodoro Smith. Sí, realmente no me esperaba un premio porque igual el nivel de mis colegas está muy alto, digamos, en cuanto a comparación de otros simposios que hemos estado participando, muy buenas todas las obras en realidad, están parejas en realidad. En tanto, un representante del Ecuador también destacó en el segundo simposio internacional, siendo el otro ganador de esta iniciativa que se implanta por segunda vez en Temuco. Como ecuatoriano me siento más que honrado de estar acá en tierras chilenas, donde hay mucha historia, ese gran contenido cultural que posee el pueblo chileno. Qué mejor esta gran oportunidad de estar acá, de poder compartir, de poder vivir esas experiencias también con los otros compañeros. Este simposio es un gran aporte para mí y también para la gente de acá, ¿no? Bueno, la obra de este simposio estuve en Mapuche y los indígenas y culturas viejas son muy interesantes para mí y yo sabía algo sobre este y yo con algunas informaciones de internet, de libros, y yo pensaba, bueno, es muy bueno cuando tú tienes una conexión con el tiempo pasado, con la gente pasado. Así está la escultura, la obra. Ecuador, Argentina, Colombia, Suiza, Alemania, México, Costa Rica y Chile enmarcaron esta actividad con artesanos que se empaparon con la cultura de la zona que dejará un legado en la Araucanía. En el plano deportivo, el técnico de deportes Temuco, Luis Landeros, realizó una pasantía en Europa donde pudo conocer los métodos de entrenamiento de equipos españoles. El estratega, de esta manera, logró empaparse de conocimientos que pretende implementar en la escuadra albiverde. Sevilla y Madrid fueron los lugares elegidos por Luis Landeros en su gira por Europa para aprender más sobre clubes que están en la primera línea del balompié del viejo continente. El estratega pudo conocer in situ de la realidad de una de las ligas más importantes del mundo y conversar con algunos técnicos sobre algunos métodos de entrenamiento para llevarlos a la práctica en el cuadro albiverde. Landeros, fiel seguidor de la filosofía de juego de ataque, pudo empaparse de conocimientos compartiendo con grandes y reconocidos técnicos. Y la verdad, primero, lo que expliqué siempre, hay una disposición a compartir, digamos, muy buena, en lo particular con Berizzo, Decio y Víctor Sánchez, de verdad, increíble. Ellos juegan en la liga o una liga más competitiva, están muy abiertos a compartir, se portaron muy bien. Eso es de verdad llamativo pensando en que en esta profesión hay bastante egoísmo en líneas generales. Fiel a su estilo, Landeros espera que el equipo albiverde pueda tener una estampa distinta en lo que se quiere implementar y de esta manera tratar de avanzar en la tabla de posiciones. Cuando tú ves entrenamiento, son tres, en este caso, tres metodologías bastante distintas. Nosotros hemos comparado algunos elementos y estamos bastante cerca de lo que se hace, por ejemplo, en Sevilla. Jorge San Pablo hoy día muy distinto a lo que hacía hace cinco o seis años cuando me tocó estar con él. Hoy día trabaja de forma integrada, como lo hacemos nosotros, mucho trabajo de balón. Por lo tanto, si tú empiezas a mirar, miramos los otros técnicos, otras prácticas, no estamos tan lejos desde lo metodológico. Cabe recordar que Deportes Temuco cumple su segunda semana de intertemporada y espera conseguir puntos para alejarse de los puestos secundarios. Hacemos un breve alto en UFRO Noticias. Espérenos y ya estamos con más informaciones. ¿Sabías que en la UFRO la responsabilidad social es parte de nuestra formación? Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de vivir experiencias de responsabilidad social, fortaleciendo así sus capacidades en pos del bien común. La llegada de los chicos de la UFRO ha sido de gran ayuda para concretar nuestros sueños. Aprendí que soy mejor profesional cuando mi trabajo impacta positivamente la vida de las personas. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso para contarles que finalmente la aplicación Uber llegó a Temuco tras meses de incertidumbre de los taxistas, quienes incluso hicieron protestas en las principales calles de la capital regional para advertir de ello. Nada impidió que ocurriera. Los primeros conductores ya se inscribieron, la aplicación se encuentra operativa y los partes que les sean cursados los pagará la empresa, aseguran los felices choferes, conductores que les esperan conseguir recursos extras con esta alternativa de trabajo. Esta imagen medio en broma, medio en serio podría marcar el arribo a Temuco de la aplicación Uber que durante el año 2016 amenazó con implementarse en nuestra ciudad y que en los primeros días del 2017 ya es una realidad con los primeros inscritos. Principalmente me inscribí para generar un poco más de ingresos. Yo tengo trabajo, tengo un trabajo estable, pero siempre hay que cubrir otras partes. Y bueno, tengo un Griswall C30 del año pasado, 2016, así que habría que sacarle provecho y así podemos pagarlo igual a la vez. Llegaron de sorpresa en realidad, pero como le digo, me molesta por el tema de que a mí me costó mi licencia profesional, me costó trabajo, me costó mis luquitas y que lleguen y manejen en autos particulares con una licencia que no es profesional, eso es lo que nos complica y además que ya han llegado tres empresas a Temuco. Herminia Aguajardo será una de las primeras mujeres en formar parte de esta naciente empresa en nuestra ciudad y aceptó el desafío como una manera de incrementar sus ingresos. Y aunque sabe que están en la ilegalidad, Uber les señaló que serán ellos quienes asuman las multas que les llegan a acursar por parte de transportes. Bueno, los partes Uber pagan las partes que son de tránsito, pero lo que es como de fiscalización por Uber, que venga el parte a nombre de Uber, los paga Uber. Pero lo otro ya está en responsabilidad de nosotros, el tránsito, el estacionamiento y todo eso es responsabilidad del conductor. Denis lleva ocho años en el rubro y aunque sabe que poco puede hacer para evitar que se instale Uber en Temuco, espera poder retener a sus clientes con un buen servicio. Si bien es cierto, hay colegas que han actuado mal y a lo mejor han hecho que la gente se cambie, pero vamos a hacer todo lo posible para poder luchar sanamente y demostrar que los radio-taxis valen mucho para la gente acá en Temuco. Uber ya estaría operativo en Temuco, siendo una alternativa adicional a otras dos aplicaciones móviles ya existentes como la naciente Citus. Pero yo elijo mi horario de trabajo, no, así no, estar todo el día en Río Nautos, imposible, no da el tiempo. Oye, ¿y cuándo podría comenzar a funcionar aquí? Hoy día mismo, en la tarde, yo creo, ahora tengo que almorzar, porque viene temprano a hacer estos trámites. Pero ya le dijeron que hoy día mismo ya puede salir. Sí, hoy día mismo me dijeron que ya puede funcionar. Así que espero que así salga. Bueno, yo creo que acá la tecnología todavía no está bien aceptada por la mayoría de las personas, pero a medida de que este sistema se vaya implementando, yo creo que la gente va a preferir este sistema porque es más conveniente por el tema de las tarifas. Espero que acá no tengamos ese problema de que nos fiscalicen tanto y podamos trabajar tranquilos, pero no sé si es tan ilegal porque igual es un trabajo más. De esta manera, Uber comenzó a operar en Temuco reclutando conductores de manera presencial en uno de los salones del Hotel Diego Dalmagro y de manera online en www.uber.com, en una que ya se trasladó al Congreso con un proyecto de ley que podría regular este nuevo mercado del transporte. La Universidad de la Frontera continúa consolidando su proyecto para contribuir con profesionales integrales a la sociedad. Por ello, la División de Infraestructura de la Casa de Estudios Superiores construye más de 6.500 metros cuadrados de espacios para actividades extracurriculares que permitirán a los alumnos desarrollar habilidades y destrezas. Un buen profesional no solo se desarrolla al interior de una sala de clases, sino también requiere de actividades fuera de ella. Por esta razón, la Universidad de la Frontera trabaja en un proyecto de construcción de más de 6.500 metros cuadrados para que estudiantes realicen actividades extracurriculares. El desarrollo sociopolítico de los estudiantes es importante para esta Casa de Estudios, generándose un centro cívico en el Complejo Andrés Bello, que albergará a los centros de estudiantes de las distintas facultades de la UFRO. En este momento nosotros estamos construyendo 460 metros cuadrados. Este es el centro de alumnos de la Facultad de Ingeniería. Nosotros aquí estamos en la etapa de fundaciones, están excavando. Son 120 días, ya en el cual se hace, empieza a partir de la entrega de terreno, ya y, bueno, la obra está en proceso de iniciación ahora, instalación de faena, de fundación, así que son 120 días corridos. Buscando fomentar la actividad deportiva, los estudiantes que decidieron continuar sus estudios superiores en la Universidad de la Frontera y además contribuir a los destacados logros de los deportistas formados en la UFRO, se desarrolla la construcción de una cancha de pasto sintético, una piscina semiolímpica y se evalúa la creación de más espacios deportivos. Esta obra consiste en la intervención de una superficie de 6.500 metros cuadrados, en la cual se va a implementar una cancha de pasto sintético para la práctica de fútbol y también la posibilidad de jugar futbolito. consiste en la construcción de una base granular con una superficie bombeada para dependiente y escurrimiento de agua, sobre la cual se va a montar una carpeta de pasto sintético. Sobre todo en lo que es el complejo deportivo, que nosotros estamos potenciando a raíz de la construcción de la piscina que nosotros tenemos, potenciando ahora con una cancha de pasto sintético, que nos va a permitir ahí tener una superficie de 6.500 metros cuadrados destinado a los estudiantes y también hacia la comunidad, porque también viene involucrado con un proyecto de torres de iluminación y que esto nos permite también, junto con el sector de rugby, una cancha que también queremos potenciar, que se están ahí haciendo las vinculaciones con otros organismos para poderlas construir. La construcción de estos espacios busca proponer el desarrollo de un estudiante integral, complementando la actividad en el aula con las extracurriculares, lo que posiciona a la Universidad de la Frontera como la casa de estudio más importante del sur de Chile y una de las 10 mejores del país. Y hasta la Contraloría Regional llegó el diputado Germán Becker por los excesos en la aprobación de proyectos por parte del gobierno regional comprometiendo recursos para por lo menos cuatro años más. La autoridad culpó ante esto a los ex intendentes Pirce, Yoané y Huanchumilla. Esto y mucho más en el siguiente resumen informativo. El diputado de Renovación Nacional Germán Becker llegó hasta las instalaciones de la Contraloría para acusar una excesiva aprobación de proyectos por parte de los anteriores administradores del gobierno regional. El parlamentario aseguró que se han comprometido recursos para los próximos intendentes y señaló que los responsables han sido los ex autoridades regionales Guillermo Pirce, Andrés Yoané y Francisco Huanchumilla. Creo que el actual intendente se está dando cuenta que no puede seguir trabajando y comprometiendo recursos a futuro dado que no hay suficientes recursos para cumplir esos compromisos. El principal responsable acá son los intendentes que hubo en la región de la Araucanía. Ahora estamos pidiendo información del año 2014, 2015 y 2016 cuántos fueron los mensajes que se mandaron durante cada uno de esos años. Y también hubo un mensaje entiendo del intendente Suprogante que estuvo por un mes prácticamente y mandó varios mensajes sabiendo que no habían recursos para concretar esas obras. 857 familias pertenecientes a 27 comités de la capital regional fueron beneficiados con la entrega de subsidios de mejoramiento, ampliación y aislación térmica. Cabe destacar que este presupuesto comprende la suma de 13 mil millones de pesos y que han sido entregados a 6 mil 353 familias en total. Y es por eso que vivía más de 800 familias reciben distintos beneficios, algunos para mejorar su casa, otros para ampliarla y algunos que apuntaron por la eficiencia energética a través de los colectores sociales. Y en Temuco se está realizando el primer proceso de inscripción para los estudiantes de enseñanza superior de primer año para que obtengan su TNE en el mes de marzo. El objetivo de esta actividad es que los alumnos de las diversas casas de estudios obtengan su pase antes del inicio del periodo de clases para no tener problemas con los choferes de la locomoción colectiva. Nosotros estamos incentivando a todos los estudiantes que están ingresando primer año a las universidades o a los institutos para que se tomen la foto ahora. El objetivo es poderle entregar, al igual que el año pasado, su TNE en el mes de marzo. Es decir, queremos que los estudiantes al ingresar a la educación superior ya en el mes de marzo tengan su TNE que les permite transitar libremente en todos los medios de locomoción. Dirigentes sociales de la comuna de Galvarino dieron a conocer un proyecto denominado La Ruta del Carbón, iniciativa que comprende una inversión de 26 mil millones de pesos que abarca la intervención de 46 kilómetros de asfalto en los sectores rurales de la comuna para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Lo que yo me he comprometido a iniciar todos los procesos posteriores a la aprobación del CORE para que este proyecto se materialice en el más corto plazo posible. Vamos a hacer todo lo que sea posible para que se materialice durante el año 2017. Es una ruta que además de mejorar conectividad, genera posibilidades de desarrollo económico en una importante zona de la comuna de Galvarino. Y una campaña de prevención realizó en las últimas horas el director del Centro Teletón de Temuco, Iván Barbosa, donde hizo un llamado a los bañistas en esta época estival para tener cuidado al momento de bañarse, sobre todo con los piqueros y piruetas que en ocasiones podrían producir lesiones graves. Estamos haciendo un llamado muy especial a las familias de toda la región, sobre todo en esta época de verano y el llamado es a vivir un verano seguro. Y es un llamado entonces a que cada familia que tiene piscina, sobre todo que van a los balnearios de la región, que tomen precauciones con sus hijos. Nosotros en Teletón tenemos 15 a 20 casos que estamos atendiendo en Teletón en donde estos jóvenes por producto de piqueros han tenido secuelas neurológicas terribles. Considerando el problema del cierre del vertedero Boyeco, el reciclaje sería una solución que está en nuestras manos. Desde su hogar usted puede crear un potente abono orgánico con parte de los desechos que arroja diariamente a la basura. Hablamos del compost, una técnica milenaria que revisamos en detalle en la siguiente nota. Mucha atención. Alejandra y Enrique tienen una historia en común. Desde hace años se dedican a separar su basura para utilizar los desechos orgánicos en la creación de compost. El compostaje es una técnica de transformación de los residuos orgánicos, principalmente vegetales, en un material que es beneficioso para las plantas y para el medio ambiente. En el fondo es reciclar los residuos vegetales en tu propio patio y de una manera muy sencilla. Hay distintas formas de hacer compostaje. En mi caso yo hago lombricompostaje, que es utilizar una lombriz domesticada, digamos, para que realice el proceso de compostaje. Cabe decir que el compostaje o lombricompostaje es un proceso que se da naturalmente en el ambiente, en la naturaleza. Todos han oído hablar de la tierra de hoja, ¿verdad? Eso es un proceso de compost que se hace debajo de los árboles nativos. Una técnica milenaria que mantiene su esencia original hasta nuestros días, la descomposición de productos de origen vegetal para crear abono orgánico que estimula el crecimiento de las plantas. Y en este caso el compost es un proceso de degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno, o sea, aeróbica. Y en base a eso se van degradando los residuos vegetales, los cuales después se convierten en compost, en un fertilizante. Y en el caso de las lombrices, las lombrices van comiendo esa materia orgánica en descomposición y sus fecas son el humus de lombriz, que es considerado el mejor fertilizante del mundo. El compost es un mejorador de suelo, mejora muchas características del suelo. Por ejemplo, mejora la estructura, los suelos que son muy apretados, muy densos, que no dejan entrar el agua. Se pueden mejorar con el compost, que los va a dejar más sueltos, más esponjosos, y eso facilita el crecimiento de las plantas. Debido a los beneficios del compost, el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, junto a la Municipalidad de Temuco, desarrollaron un seminario de compostaje, el cual buscaba compartir con la comunidad los beneficios de esta práctica en sectores urbanos, aplicando pilotos y entregando la implementación necesaria para el desarrollo de este abono. Participamos trabajando con la Junta de Vecinos Villa Tobalada, y es la manera como el municipio ha visualizado de poder ir insertando la temática de la segregación en origen, de la valorización de residuos, en este caso los residuos orgánicos, que son los que salen de cada casa a diario, lo que componen los residuos de la cocina, principalmente restos de fruta, vegetales. Para el caso puntual de este proyecto que estamos desarrollando en conjunto con el municipio, que es un proyecto del FPA, que fue financiado por el Ministerio del Medio Ambiente, trabajamos con 32 familias, donde les entregamos una compostera plástica, un equipo que está diseñado en el fondo para hacer el compostaje de manera eficiente, que ocupa, te digo, un metro cuadrado, la compostera ocupa 80 centímetros en el suelo por 80 centímetros, y eso tú lo instalas, vas echando tus residuos, nosotros obviamente a ese grupo de personas les hicimos un taller y lo hemos ido acompañando. Nosotros como Instituto de Medio Ambiente estamos promocionando una idea interna de la universidad, que se llama UFRO Sustentable, que es el campo sustentable para la universidad de la frontera. ¿Qué consiste esto? Nosotros estamos motivando a los estudiantes a hacer muchas actividades relacionadas con la sustentabilidad. Hemos hecho muchas actividades, por ejemplo, tenemos un plan de reciclaje de aceite, donde involucramos los casinos, y con lo que se junta estamos haciendo biodiesel, o sea, una empresa viene, lo toma, hace biodiesel, y eso se usa en el transporte público. Si le interesa realizar esta técnica de reciclaje en su hogar, primero debe comenzar por separar sus residuos orgánicos. Mira, el compostaje principalmente se inicia en la cocina, separando los residuos compostables. ¿Cuáles son estos residuos compostables? La cáscara de papa, la cáscara de huevo, todo lo que tenga que ver con vegetales, pero que no han sido procesados o cocinados. No puedes echar una ensalada que no te comiste, que la alineaste ya con aceite, no puedes ir ahí. Es muy importante que el proceso tenga aire, porque mientras tenga aire, va a ser una descomposición aeróbica, con presencia de aire, y eso hace que las bacterias que trabajan ahí eliminen dióxido de carbono y no metano. Lo contrario del aire en el compostaje es el líquido, es el agua. El agua ocupa el espacio que podría ocupar el aire. Entonces, si tenemos muchos residuos húmedos juntos, sin mezclar con residuos secos, pueden quedar áreas donde el aire no puede entrar, y eso puede generar una digestión anaeróbica, que produce el metano, que es el gas desagradable, digamos. Así que por eso hay que cuidar que haya un buen balance entre materiales secos y materiales húmedos. Para tener una compostera casera, existen diversos artículos en el comercio, aunque siempre puede usar un rincón de su patio para depositar los residuos, teniendo en consideración mezclarlos para darle aire cada dos o tres días. ¿Y dónde uno puede hacer una compostera o una lombricompostera? Lo puede hacer desde un cajón de manzana, digamos. Lo puede hacer, comprar en el comercio, hay sitios y lugares donde venden también composteras para tener el sumisilo. O como yo, que la tengo en un hoyo en mi patio, entre medio de un manzano y de un pino. Al hacer compostaje estamos transformando en algo beneficioso la mitad de los residuos que producimos en la casa. Entonces, es una parte importante de la solución al manejo de los residuos. Y que es lo que nosotros proponemos para la gestión de residuos de la ciudad, la estrategia basura cero. Si hiciéramos compostaje a todas las personas en Temuco, la basura que tendríamos que llevar a disposición final sería la mitad. Una alternativa de reciclaje que puede disminuir la mitad de nuestros residuos domiciliarios que arrojamos a la basura, ayudando en el problema de los rellenos sanitarios. Además de obtener un potente sustrato para la Tierra, recordemos que es nuestra responsabilidad ayudar al planeta y hacernos cargo para revertir el problema de la contaminación. El expresidente Piñera vuelve a hacer noticia por un polémico viral que se ha dado a conocer en las últimas horas, donde envía a un soldado imperial de la saga Star Wars a poner orden en la Araucanía. El registro se ha difundido ampliamente junto a otros videos de todo el mundo que pasamos a revisar en nuestro resumen de lo más visto y compartido de la web y las redes sociales durante los últimos días. Comenzamos nuestro resumen semanal con un registro de Sebastián Piñera, quien envía a un Stormtrooper a la Araucanía. Lo vamos a mandar a poner orden. Este fue el mensaje que en tono de broma realizó el expresidente a una persona caracterizada como un emblemático soldado imperial de la saga de Star Wars. Piñera continuó el diálogo señalándole que usted nos protege. Voy corriendo, le respondió el personaje. Esto en el marco del cuarto encuentro Ciencia y Fantasía que se realiza en la comuna de Las Condes. Y un curioso y terrorífico video muestra cómo una menor, mientras juega en su habitación y luego en el living, es atacada presuntamente por un fenómeno polstergeist. El video, que fue difundido en el fanpage de Facebook La Otra Dimensión y en dos escenas distintas, aprecia cómo se mueve una muñeca y luego, mientras ella pinta, salen disparadas las hojas desde una mesa. El video ha sido ampliamente compartido y reproducido en más de 5 millones de veces. ¡Suscríbete al canal! Y un violento accidente quedó registrado ante las cámaras de seguridad en una calle de Nueva Delhi, en la India. Una mujer que sale desde una pequeña calle comenzó a revisar su teléfono para cruzar y en ese momento un vehículo blanco perdió el control y se fue directamente hacia ella. Momentos antes, otro móvil de color negro aparece detrás de la mujer también esperando para entrar en la avenida. La velocidad del primer auto impidió que tanto la mujer como el vehículo que estaba tras ella pudieran hacer mucho para impedir la colisión. Increíblemente, la protagonista resulta aplastada por ambas máquinas, sin embargo, fue rescatada y llevada a un hospital donde se recuperó de las lesiones. El conductor del auto blanco fue detenido por transeúntes, resultando ser un adolescente que habría sacado sin permiso el vehículo de su pato. Y en un impresionante registro, el ex piloto de Fórmula 1, David Colquhart, se hizo pasar por un taxista común y corriente para participar en una cámara oculta de una aseguradora, en un experimento social que busca concienciar de cómo las personas que transportan a otras pueden ser peligros potenciales. En el video, una pareja se sube en el vehículo y vive en un viaje donde se escuchan gritos y se ve la cara de sorpresa y terror de los pasajeros que no descubren quién es el conductor hasta el final. Cuando termina el viaje, el anuncio publicitario pregunta, ¿habría pagado por el mal manejo de David? Y para finalizar, comenzando el año, el canal de YouTube People Are Awesome realiza una de las primeras compilaciones del año con increíbles registros de personas demostrando sus grandes destrezas y habilidades deportivas. Con estas imágenes nos despedimos y será hasta una próxima ocasión. Muy bien, a continuación revisemos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Gracias por ver el video. Hasta aquí las informaciones. Como siempre, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Siga la compañía de UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera. UFROVISION presentó UFRO Noticias.